Ya ves, siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir, por no evitar discutir Porque ya no podemos hablar Sin una guerra empezar Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con exiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¡Van solos! ¿Cómo dicen? ¡A dónde vamos a parar! Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar No hay nada más difícil que vivir sin ti Viviendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti A ver por acá, a ver si está más fuerte ¡Sufriendo! Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? ¡Jubia! Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Se sabe querer Quiero llorar ¡Oh, no más! Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele tanto lo que vas a sufrir Pero recuerda Nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas de amores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.